Música No sé qué encanto posee de la tierra mía Será quien sabe el embrujo de sus mujeres O acaso las dulces notas de mis canciones Que toda América canta con alegría De mi guitarra brotan notas que cantan Penas que muchas veces nos da el amor Son como golondrinas que al cielo vuelan Huyendo despavoridas del cruel dolor El indio canta sus penas en un guaynito Añorando el pasado de su gran raza Y entre los andes suenan que nace andaras Cuando vibran las cuerdas de un charanguito Ya se oyen los compases así, así, y a un valsecito La coquetón, la pulca, así, así, y el tonderito El pañuelo en el aire lanza un hechizo Cuando con elegancia, así, así, baila un estizo Surge el ritmo peruano Y en sus compases Parece que dijera así, 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 así Ahora como antes Las manos de un moreno repiquetean sobre madera A bailar se ha dicho hermano Que aquí está la marinera El indio canta sus penas en un guaynino Añorando el pasado de su gran raza Y entre los andes suenan que nace andaras Cuando vibran las cuerdas de un charanguito Ya se oyen los compases así, así, y a un valsecito La coquetón, la pulca, así, así, y el tonderito El pañuelo en el aire lanza un hechizo Cuando con elegancia, así, 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 baila un estizo Surge el ritmo peruano Y en sus compases Parece que dijera así, así, así Ahora como antes Las manos de un moreno repiquetean sobre madera A bailar se ha dicho hermano Que aquí está la marinera A bailar se ha dicho hermano 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 A bailar se ha dicho hermano